nuevamente te damos la bienvenida a tu canal tu portal de salud en esta ocasión el tema será hola amigos y amigas antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal tan solo logueate y dale clic en suscribirse y para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida activa la campanita y clic en la casilla gracias 10 remedios caseros para eliminar los ácaros los ácaros son diminutos microorganismos habituales en muchos domicilios y que se acumulan especialmente en las habitaciones se van alojando de forma progresiva en nuestra cama y en zonas de reposo para eliminar estos bichos a tu alrededor hoy daremos algunos remedios caseros ideales 1 el polvo es un mal que existe en cada hogar y que resulta muy perjudicial para quien lucha contra ácaros al momento de limpiar el polvo es recomendable hacer uso de un paño húmedo ello evitará que el polvo pase al aire y vuelva a ubicarse en las superficies que se limpiaron 2 bicarbonato de sodio está en todos lados y su gran poder como elemento antiséptico ayuda en la absorción de toda la humedad y calor presente en tu cama destacando también su poder aromatizante lo cual representaría un buen olor al momento de dormir y un toque de frescura en la habitación 3 en la lucha por acabar con los ácaros una de las medidas más importantes es la eliminación de alfombras y cualquier otro artículo que pueda resultar ser un refugio para ellos en su mayoría proporcionan un hábitat lo bastante confortable por el polvo adicionalmente se debe considerar el reemplazo de cualquier otro mueble que sólo funcione como acumulador potencial de polvo 4 en muchas circunstancias se suele tener una gran cantidad de artículos de decoración en lugares reducidos lo que sólo sirve para la aparición de gran cantidad de polvo lo que atrae y acumula los ácaros hay que eliminar pequeños objetos revistas o libros de la habitación para mantenerlo lo más alejado posible 5 un remedio casero es el uso de algún aceite esencial bien sea eucalipto o también árbol de té será un ingrediente natural y lo bastante eficaz ya que posee propiedades altamente efectivas a la hora de buscar la desinfección de tu cama agregar de 6 a 10 gotas en un pañuelo y con este limpiar las zonas en donde se acumule el polvo especialmente tu cama 6 en la cama hacer uso de ropa para la misma una cubierta de colchón y almohada será impedimento para la acumulación de polvo y de esa forma evitar que los ácaros lleguen a ubicarse en el colchón cuando se requiere el cambio de ropa por la temporada se recomienda guardar la misma fuera del alcance del polvo 7 para evadir a los ácaros una de las recomendaciones es lavar con regularidad toda la ropa de la cama al menos una vez a la semana si tienes a estos microorganismos en tu cama es mejor hacerlo con agua caliente así será más efectivo correrlos 8 realizar un spray antiácaros lo que tenemos que hacer es el agregar en un atomizador de cucharadas de alcohol 20 gotas de aceite de limón 20 de lavanda y 20 de canela y media taza de agua destilada agitar todo y rociar sobre el colchón y almohadas luego dar un tiempo para que los mismos se sequen bien resulta mucho mejor ponerlos al sol evitando a toda costa la presencia de humedad 9 en tu habitación será conveniente mantener un control respecto a la temperatura y ventilación en la lucha contra los ácaros se recomienda permitir la circulación de aire fresco por toda la casa al menos un par de minutos al día si tienes hijos sabemos que los juguetes serán siempre su gran debilidad por lo cual se recomienda que los mismos sean lavables sólo de esa forma podrán mantener alejados los ácaros si te encuentras en esa dura batalla por correr a estos bichos aquí tienes las herramientas necesarias no te des por vencido esas recomendaciones te llevarán a vivir libre de ácaros antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia si te gustó el vídeo ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos en tu red social favorita y si tienes alguna duda deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta la próxima